Funciona perfecto. Ah, buenas. ¿Quieres saber a qué vine realmente, maestra? ¿Quieres saber lo que dice la carta? No, no, por favor, Rafael, no. Para mí es importante porque se trata de mis sentimientos. Es lo que yo siento, ¿eh? Yo ya lo sé, ya me dijiste todo en la estancia. No, no le dije todo, no le dije todo. Le dije algo y el resto se lo escribí acá. Se lo leo, es un tiempito nomás. Maestra, usted no quiere que le hable de mis sentimientos, pero ¿cómo hago para explicarle entonces lo que pasa dentro mío? No le hablo como compañero de trabajo, le hablo como hombre. Realmente, cuando yo escribí esta carta, lo único que pensaba era que hubiera pasado con nosotros si nos hubiéramos, hubiéramos o hubiésemos conocido, ¿no? en otro lugar, que no sea esa estancia con esa gente. Eh... Y bueno, y todo. Y todo lo que yo sabía el mamá de señor Antonio y todo. Eh... era eso, nada más. Era eso, nada más. Era... para usted. ¿Por qué me hace esto, Rafael? No la quería ofender ni molestarte. Solamente quería que lo supiera. Era importante para mí que lo supiera. Maestra, por Dios, no vine hasta acá ni a faltarle al respeto, ni a ofenderla. Solamente quería que usted supiera lo que yo sé. No, no, no. No, no, no. Escúchame. No soy un egoísta. No, pero ¿a vos te interesa saber lo que me pasa? ¿Querés saber lo que me pasa? Sí. ¿Qué le pasa? Me pasa que yo vengo de una relación espantosa. Me pasa que acaban de matar a mi marido y estoy intentando reconstruir mi vida. Estoy lidiando con mi vida. ¿Te parece poco lo que me pasa? ¿Te parece poco? ¿Crees que yo estoy para poder escucharte? No, maestra, no. Tienes razón. Soy un animal. Soy un miserable y un egoísta. No pensé en usted. Pensé solamente en mí y en lo que quería decirle. Le pido perdón. Maestra, perdón, por favor. Perdón. Perdón. Está bien. Está bien. Es noble. Es... Es muy noble que vos me digas lo que sentís. Pero yo, para poder escucharte, primero tengo que repararme. Porque estoy rota por dentro. Está bien, maestra. No se ponga mal, ¿sabe? Cuando usted se repare por dentro, así como usted dice, si tiene ganas y está bien, usted sabe dónde encontrarme. ¿Sí? Le pido perdón de vuelta. No quise molestarlo. Hasta luego, maestra. Adiós, Rafael. Adiós.